Primeramente, muy buenos días a toda la población general y a la prensa que me está entrevistando. Bueno, anoche hemos tenido una reunión como de costumbre, cada 10 tenemos reunión ordinaria de la Federación de Juntas Vecinales y hemos llevado esta reunión con la presencia de las autoridades tanto del municipio, nuestra subalcaldesa y todos nuestros presidentes y personas invitadas para llevar esta reunión. Se ha tocado bastante temas que se haya ido desarrollando esta reunión donde las autoridades han dado su informe para coayuvar y trabajar en el municipio. Y durante las intervenciones de las reuniones el día de la noche hay bastante falencia de jadez en tema de los trabajos y las necesidades de nuestro pueblo. Todos nuestros presidentes han tenido las observaciones a las autoridades que estuvieron anoche presentes en la reunión de que por qué no se da prioridad a nuestro municipio de Chimoré como distrito 1 de la componente de las 17 OTB de Chimoré. Ha habido debate, hay desconformidad y se le ha ido llevando en toda la reunión hasta donde hemos llegado a un punto donde se tenían que tocar los temarios en diferentes ámbitos de la reunión, pero no se ha dado continuidad y anoche a las casi a las 3 de la mañana donde todas han abandonado la sala por el tema de que se ha llevado en tema de la... Uno, la problemática ha sido de tema de la basura, del gas, en tema del botadero de la basura en la cabecera del río Chimoré. Entonces, hay muchas falencias en el tema de la maquinaria, del arripiado del camino, alumbrado público. Bastante, ¿no? Las necesidades donde han intervenido cada presidente, se ha debatido, donde muchos indican que, bueno, tenemos que dar resultados, pero ¿qué vamos a hacer? Las gestiones que han pasado los alcaldes, tanto los funcionarios como el consejo, los funcionarios de la alcaldía, que no se ha ejecutado en tema de no hay plata, eso es lo que decían. Pero tenemos nuevas autoridades, han habido la preocupación del por qué no se está ejecutando esto. Y, bueno, nos indican siempre en la reunión de que, como son nuevas autoridades, recién están un mes de trabajo, están en pleno desarrollo, percibiendo todas las informaciones, por el por qué. Ha habido observaciones en tema de que se vea el presupuesto, por qué tanto el presupuesto en tema de infraestructura, algunos proyectos que no se están ejecutando. Ha habido la problemática también anoche, el tema del proyecto de la asfaltado, en la doble, aquí en la avenida Los Pinos, en la zona de la OTB de Jazmine. Ha habido la preocupación, ha habido el debate con nuestro subalcalde cesante, ha encaminado este proyecto, y nuestra subalcaldesa actual, que está posesionada, ha informado de esa base donde, esa parte del proyecto, del asfaltado, ¿no? Pero ha habido desconformidad de que la carpeta se ha perdido, falta documentación, actualizar, pero no se va a dar curso, creo, y es un presupuesto que se va a perder, que se tiene que ejecutar, pero ahí vamos, a paso a paso, vamos, estamos por donde, como presidente de la Federación de Junta Vecinal, le mando la responsabilidad de que tengo que encaminar tres resultados. Bueno, el dinero yo no lo manejo, estamos con, ha habido recorte de presupuesto para acá, en cada municipio, y vamos gestionando, coordinando, conjuntamente con la cabeza municipal, ¿no?, nuestro alcalde Melquiades Claure, a seguir gestionando, trabajar, hay necesidades a nivel de los 12 distritos. Bueno, también ha habido un problema en tema de la motoniveladora, ¿no?, de, está dañada la maquinaria. Anoche les he informado de esta parte donde se va, tiene que ser un mantenimiento, un presupuesto muy elevado, tenemos medio millón de bolivianos para mantenimiento maquinario del municipio, donde casi, aproximadamente, cerca de 300 mil se va al mantenimiento de esta motoniveladora. Y se ha, ha habido molestia, y ha habido abandono de la reunión del día de la noche, ¿no?, a las 3 de la madrugada, ha abandonado y no se ha terminado, no se ha dado conclusión de la reunión ordinaria. Bueno, en parte de informarles, hoy día nos hemos reunido en temas de, de la motoniveladora, el mantenimiento, y se, se está dando curso a probar, y he sugerido como, como a la cabeza de la FVV, de que, estoy poniéndome la soga al cuello de que vamos a, he firmado, ¿para qué? Para que dar prioridad a mi distrito, al municipio de Chimoré, la de Ripeo de las Calles. Y después, en coordinación de, coordinar, manejar un cronograma y dar a los otros distritos de que cumplamos el cronograma y no llegue a dañarse, cuando llegue la maquinaria a dañarse, el responsable de la alcaldía tiene que dar un informe, justamente, al superior, para que entre a mantenimiento y, posterior, siga trabajando, ¿no?, como ha pasado. Son siete, ocho años que no, esa maquinaria no ha entrado en mantenimiento, no se ha hecho cambio de, de las piezas, pero a esa, a esa consecuencia hemos llegado. Miren, después de esta reunión que hemos tenido en tema de, que se ha llegado a un acuerdo en tema del mantenimiento de la motoniveladora, acabamos de reunirnos con los subalcaldes, centrales, eh, eh, la parte de la federación, el consejo, y mi persona, para tomar este punto en tema de las determinaciones que han tenido el día de ayer, en la reunión de las seis federaciones y los cinco municipios, de que, se está llevando esta reunión para, a tratar de mitigar esta, esta enfermedad, primordial, la salud, hay determinaciones que han sacado de que, eh, tenemos que consensuar, ¿no?, de, donde voy a dar a conocer también, ¿no?, de que, eh, determinadas, las determinadas son, ¿no?, suspender todas las concentraciones masivas de las seis federaciones, y, está prohibido la realización de actividades sociales, en los, eh, y fiestas privadas. Después, este, el día de hoy se está haciendo, eh, se arranca con la campaña de, de fumigación, desinfección de los cinco municipios. También se conformarán brigadas médicas y personal que recorrerá en los cinco municipios en la distribución de plantas y mates medicinales. Eso. Y se ha quedado, por último, la suspensión de las reuniones ampliado, ¿no?, ampliado de toda la federación. Solamente se van a reunir tanto, eh, subalcaldes, centrales y dirigentes para llevar algunas consultas o dudas. Y parte de la FEJUV, he indicado yo también que mis reuniones han sido postergadas. En la JOS TV no se están llevando reuniones para no aglomerar y no vea, se propague esta enfermedad y vea deceso en nuestro municipio de Chimarell.